¡Suscríbete al canal! Y vamos en el apartado de gestión a ver estas que aquí resaltamos, que son envíos masivos por mail, en anticipos y cuando hay líneas con referencias. Esto es cuando se le dan líneas de un presupuesto a un pedido o un pedido en albalán. En el envío masivo por mail hemos visto, en las líneas compartidas, cómo ahora en el envío individual, mediante punto y coma, se puede hacer un envío a más de un correo. Bien, pues en el envío masivo también se va a poder hacer, y además hay un añadido, que también se puede cargar desde la ficha de cliente. Se puede guardar en el cliente ya el correo separado por punto y coma y el envío masivo lo va a asumir. Bueno, y aparte, como es un envío masivo, por si fuese un número muy elevado de correos a enviar, pues hay un botón ahora para detener el proceso, porque a lo mejor tenemos que enviar 100 correos y tenemos que hacer otra cosa en el equipo y podemos detener lo que es ese envío manualmente. Bien, vamos a empezar por ahí, con el envío masivo por mail, por tanto, insisto, ya solo en el ERP, y esto lo que decíamos es, yo ya en la ficha de cliente, aparte de poner un único mail aquí, pablo.landin.pimes, le puedo poner un segundo mail, que sea, pues, otro, o bien del cliente, o incluso puedo poner uno para que me entre a mi propio correo o a un correo de la empresa, y es, y lo cubrimos aquí. Vale, por resaltar la diferencia con, vale, por supuesto hay que marcar que el cliente admite envíos mail, por resaltar la diferencia con el envío individual, aquí donde ponga el punto y coma en la ficha de cliente, en lo que es el envío individual, si voy a la lista de documentos y busco para este Pablo Vázquez, al hacer el envío, me sigue planteando solo el primero, el que hay antes del punto, o sea, del primer punto y coma, vale, en el envío individual. Sí que hemos visto en el vídeo de, compartido con TPV, que con punto y coma lo puedo poner yo a mano, pero la propuesta es solo el primero de los correos. Vale, ahora lo cancelé yo, el envío, y lo que me está diciendo aquí este, 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 esta ventana de aviso. Bien, pero si voy a la opción de envío masivo de facturas, en gestión ventas, envío masivo de facturas de venta, vale, tengo aquí las de Pablo, las de Jorge, las de Vicente, lo que haga falta aquí. Vale, y fijaos como en las de Pablo, en el envío, vale, ya me plantea las dos separadas por punto y coma. Como siempre os recuerdo que, por ejemplo, para este de Vicente, si también lo quiero, a ver, también me lo está haciendo, pues ahí tenía esas separaciones, vale, en todos estos casos, tengo todo separado por puntos y comas, con botón derecho del ratón, acordaros que podemos cambiar direcciones y quitar los puntos y comas, lo que haga falta, vale, pero ya me propone estas direcciones de mail, vale, en el envío masivo. Os recuerdo que tenemos que seleccionar, o todas, seleccionar todo, o solo las de este cliente, vale, ordeno por cliente y cojo estas todas de Pablo, o filtro aquí por cliente, o envío, pues, la de Pablo y las de Vicente. Vale, selecciono estas, de Pablo y Vicente, y le damos aquí al envío masivo. Enviar facturas seleccionadas. Vale, empieza el envío, enviando facturas, vale, 66 va a ser el envío total, que tiene que ver con cuántas facturas hay, a cuántas emails se envían, vale, y acordaos, tenemos el botón de detener, pues, y quedo para el proceso. Si lo detengo ahora, me pregunta, ¿quieres cancelar en el 5466? Le digo que sí. Y me cancela a ella estos últimos envíos. Ahí lleva la aplicación. Vale. Y ella te dice, oye, se detuvo el proceso por el camino, es posible que algunas no se hayan enviado. Pues, podríamos repasar en el log cuáles sí que se han llegado a enviar, etcétera. Vale. Pues, por ejemplo, las que se hayan podido enviar, en el caso de Pablo, me llegarán a pablo.landin y a landin.demos, que son los correos que tenemos aquí, vale, pues, me han llegado estas facturas, vale, a este correo, landin soporte, pues, el envío de estas facturas a pablo.landin.pymes, y también me llegarán al de landin.demos. Vale, papá, lo va a hacer carril, y también estas facturas adjuntadas. Por lo tanto, en el envío masivo, la propuesta de punto y coma se puede ya heredar de la ficha de cliente, no hay por qué ponerla a mano, poniendo ya en la ficha de cliente el email separado por puntos y comas. Y lo mismo para un tercer mail, etcétera. Un punto y coma más y un nuevo correo. Y también recordar que lo que se puede ahora es detener el proceso, y entonces, al darle aquí a aplicar el filtro de nuevo, lo que hizo fue ponerme las reenviadas aquí. Bien, envíos masivos por mail. Vamos a ver ahora otra novedad en anticipos. Ahora se puede meter los vendedores en los anticipos que metamos en el ERP. Ya, bueno, aquí no se puede editar si el anticipo ya tiene vendedor. ¿Por qué? Porque los anticipos también pueden venir de ERP Mobile, y de ERP Mobile siempre vinieron con el vendedor de la tablet. Vale, entonces, ahora lo que se puede hacer es, en el ERP también poner un vendedor, porque a lo mejor un documento, aunque no venga de la tablet, quiero reflejarlo como que el cobro lo hizo un determinado vendedor. Entonces ya en GESAM ERP, en documentos que puedan meter anticipos, se puede indicar al vendedor. Y recordar que solo se puede indicar al vendedor si el anticipo no tiene ya otro vendedor indicado. Gestión, ventas, lista de documentos. Vamos a abrir un anticipo, pues, este 90 euros, por ejemplo, este albarán, tiene 90 euros y anticipo 0. Pues lo que me está diciendo es que cuando me toque con este más un cobro, aparte de indicar, pues, cobro por banco o lo que sea, o cobro por metálico, le puedo decir quién cobra, Jesús o lo que sea. Vale. Y acepto. Bien. Como decía, si el documento ya tiene, vale, en pedidos lo mismo, vale, si voy aquí a pedidos, un pedido de 100 euros, le puedo poner también un anticipo, cobro por caja y lo cobro, pues, Laura. Y pueden ser los 100 euros o pueden ser, pues, 60 con 70. Y aceptamos. Vale. En pedidos y albaranes. Y lo que decía es, precisamente, pues, ya me quedo en este documento, si queréis, imaginaos que quiero complementar estos 105 euros. O quiero modificar algo. Vengo aquí y con el más le puedo decir a uno nuevo, le puedo decir, oye, pues, esto se cobró por banco y lo cobró por landing. Y acepto. Pero puedo entrar aquí y cambiar el vendedor. No puedo. Vale. No se pueden cambiar el vendedor. Solo se pueden meter vendedores cuando esto no está cubierto. Por ejemplo, tengo aquí este documento de 112 euros que tengo anticipos por 80. Si vengo aquí, fijaos la diferencia. Si pincho este que tiene vendedor, no me deja cambiarlo. Pero si pincho este que no tiene vendedor, porque, aunque se pueda meter, no es obligatorio, aquí sí puedo decirle ahora que fue Jesús. Y acepto. Y acepto. Vale. Bueno, si no puedo hacer esto, modificar esto, y no fue este empleado que fue otro, ¿qué puedo hacer aquí? Bueno, lo que puedo hacer es eliminarlo. Lo elimino, el de 30 euros, y lo meto de nuevo. Con la fecha que sea, imaginamos que la fecha era de ayer, la puedo poner. Y le digo, no, es que no fue el empleado de 001, que fue este landerlandin, o este Jesús. Y acepto. Vale. Entonces, no se puede cambiar, pero se puede eliminar y meter de nuevo. Vale. Validamos, validamos, entonces, le puedo indicar el vendedor, y luego puedo añadirlo siempre y cuando no tenga un vendedor ya seleccionado, y si lo que quiero es, aun no que tenga el vendedor seleccionado, cambiárselo, tengo que eliminar el anticipo y meterlo de nuevo. Bien, y por último, en lo que son los documentos de GESLAN RP, sin tener en cuenta los módulos que pueda tener contactados adicionalmente algún cliente, vamos a ver con un detalle que tiene que ver con ofertas y con documentos cuando hay referencias. Cuando hay referencias, cuando un presupuesto se pasa a pedido o un pedido al barán. Entonces, básicamente, lo que se está diciendo esto es que no se van a poder modificar líneas que tengan referencias, que vengan de otro documento, porque lo que no va a hacer el programa tampoco es recalcular ofertas para esas líneas. Lo vemos con ejemplos. Tengo aquí un presupuesto. Tengo un presupuesto en el cual, bueno, vemos que hemos vendido Coca-Cola de botella 20 unidades. Vale, yo tengo aquí unas ofertas, en gestión, ventas, ofertas. Y, bueno, pues aquí me he aplicado por la oferta 2. Y la oferta 2 lo que me dice es que tengo un 2 por 1. Si vendo 20 unidades, 10 por el precio que sea y otras 10 con un 100% de descuento. Y papel de cocina tenemos que... Que me aplica la oferta 3 porque he vendido 6. Bueno, si vamos a la oferta 3, entre 5 y 10 unidades para su familia o hogar me aplica un precio de 40 céntimos. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Que yo ahora esto lo voy a pasar a un documento que es un pedido. Claro, yo aquí tengo aplicada la oferta 3 ya porque en el presupuesto fueron 6 unidades. Si yo ahora paso solo 2, que no son 5, al albarán. Servir o pedir línea. En el albarán, aunque sean 2 unidades, me aplica el mismo precio de 40 céntimos y 2 unidades me aplica 80. No podéis hacer una oferta que venía en presupuesto ya aceptado por el cliente, etc. Por eso, cuando hay referencia, no me deja tocar nada. ¿Qué es la referencia? Hay referencia en relaciones, bueno, relaciones si queréis llamarle. Esto viene del pedido tal y cual. Y hay una oferta aplicada que es la 3. Esta línea no se puede tocar. ¿Vale? También me dice lo siguiente. Fijaos. Esta novedad me dice. No se recalculan tampoco ofertas con esas líneas. Yo ahora, es verdad, en el pedido, el cliente me puede decir. Oye, pues méteme. Pues hay X unidades más de papel de cocina en ese pedido. Sería un poco raro porque ya hubiese servido las líneas, pero puedo hacer el ejemplo. ¿Vale? Le digo, oye, pues. Si yo ahora pongo de ese mismo artículo 3 unidades más, en el documento haríamos 6. Pero ojo, esta no computa porque ya viene de un presupuesto anterior, tiene esta relación de un presupuesto y ya se habrá aplicado o no su oferta. Solo cuentan estas tres. Si añado otras tres líneas, entre estas dos líneas ya llegan a 6 y me pica la oferta. Pero no si fuesen estas tres y estas dos que venían de aquí, que serían 5. Pero esta oferta no, o sea, esta línea no computa para ofertas nuevas. Ya viene con la oferta aplicada del presupuesto. ¿Vale? Lo mismo con el 2 por 1, etc. Imaginemos que yo ahora aquí sirvo, pues, todos estos refrescos, por 10 unidades, 10 unidades. Y aquí había un refresco suelto, que claro, como eran 20 aquí y este era uno suelto, no había oferta posible porque es 2 por 1, ¿no? Entonces, yo ahora esto lo paso o lo sirvo al pedido y estas me vienen con la oferta aplicada y esta no. ¿Vale? Bien, pero esto cuando se hizo el pedido ya no entró en ninguna oferta. La oferta era 2 por 1. Si yo ahora pongo un refresco cualquiera adicional y acepto, aunque haya un 2 por 1 posible aquí, esta no computa porque tiene una relación. Y si se tuvo que haber aplicado la oferta, había que haberle echado el presupuesto, no el pedido nuevo. Ahora, si meto un tercer refresco y acepto, sí que consigo un 2 por 1 entre los nuevos. ¿Por qué? Porque este no tiene relación, se metió aquí directamente y este no tiene relación. ¿La idea qué es? Ser coherente. Si en el presupuesto había oferta, la mantengo en el pedido. Si en el presupuesto no había oferta, no puedo meterla en el pedido. El presupuesto está cerrado de una manera y se pasa de esa misma manera al pedido. Ahora, las líneas nuevas que puedan meter en el pedido, porque quien tiene pida mayor es algo, pues sí que computan. Si os preguntáis, esto no es nuevo, ¿eh? ¿Por qué en el artículo de OV001 tiene que usar siempre el mismo artículo para oferta? Y aquí puedo usar cualquier refresco, ¿vale? Esto no es novedad, pero lo recalco. En la oferta número 3 de volumen me dice que solo se pueden acumular cantidades para un mismo artículo, por artículo, para calcular el volumen. No es que sea cualquiera de estas subfamilias, sino que tiene que ser el OV001 computa con el OV001 y el OV002 con el OV002. En cambio, este no tiene ese hecho enmarcado, el X por Y. Entonces, cualquier artículo que sea de la subfamilia de vidas me computa para 2 por 1. Por eso, aquí me ha computado el REF002 y el OV003 para la oferta de 2 por 1. ¿Vale? Porque ahí ya no está marcado lo de que vaya por artículo. ¿Vale? Eso no es nuestra novedad de esta versión, eso ya estaría así antes. ¿Vale? Entonces, recalcar esto de las relaciones. Y lo mismo si yo ahora esto lo paso a, como se dice, al barán. ¿Vale? Si yo lo paso al barán, pasamos todo el documento ahora, servir al completo. Y me ha pasado, pues, cada uno con sus ofertas, etc. ¿Vale? Y entonces, volvemos a tener aquí un refresco suelto o una bebida suelta. Pero, como tiene relación, viene el pedido. Si añado un refresco al albarán... ¡Uy! Ahora me está diciendo también, estaba aquí y le di al más. Y no puedo poner líneas en medio. ¿Vale? Me dice, pon la línea al final. Pincho por aquí abajo. Y ahora pongo el refresco 004, cash de naranja. Y fijaos como, por sí solo, y con este no computa. Y por ahí solo no tiene oferta. Pero se añado, bueno, lo mismo que antes. Se añado un refresco 005, cash de limón. Entre estos dos se me aplica una oferta. ¿Vale? ¿Por qué? Porque estos dos no tienen relación. Y todos los demás sí. ¿Vale? Importante. ¿Vale? Esto es... La idea de esto es mantener la coherencia. Si el presupuesto se metió de una manera, esas líneas pasan al pedido de igual manera. Si el pedido estaba metido de una manera, esas líneas pasan al albarán de igual manera. Bien. Pues con esto, estas serían las novedades que serían exclusivas de GESLAN RP 6.2. Vamos a ver en otros vídeos lo que ya sería exclusivo de módulos de GESLAN RP. Como puede ser en cuotas y contratos y o en reparaciones.